En Ayutla de los Libres, región de la Costa Chica Guerrerense, la gobernadora Evelyn Salgado Pinede inauguró el nuevo Hospital General, que vendrá a dar a cobertura de salud para más de 70 mil habitantes y cuya inversión total del Estado y Federación fue de más de 239 millones de pesos en infraestructura y equipamiento. La gobernadora junto a Juan Antonio Ferrer Aguilar, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud Federal, Jesús Ulises Adame Reina, director en Guerrero del IMSS Bienestar, alcaldes de la región e invitados e invitadas, agradeció todo el apoyo del gobierno federal para consolidar que el sistema de salud llegue a todos los guerrerenses. En su turno, Juan Antonio Ferrer Aguilar, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud Federal, hizo un amplio reconocimiento a la gobernadora por su compromiso para la salud de las y los guerrerenses y porque sus gestiones ante el gobierno de México han dado resultados. Y le voy a decir gracias al esfuerzo que hace la gobernadora, porque cada vez que está con el presidente, su misión es gestionar en favor del pueblo de Guerrero y la hace muy bien, gobernadora. Muchas gracias. Miren, le voy a platicar otros avances que vamos a tener porque es importante que lo sepamos. Está en proceso la rehabilitación integral del Instituto Estatal de Cancerología. Durante la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pinedas, se han obtenido logros en materia de salud de manera importante como la apertura de 10 nuevos hospitales en municipios como Tecpan, Petatlán, San Luis, Marquelia y Olinalá, la rehabilitación de otros más en Acapulco, Igualas, Iguatanejo y Tlapa, arranque de unidades de hemodiálisis y hemodinamia en el hospital El Quemado de Acapulco. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.